¡Suscríbete al canal! Creo que sí lo comenté, ¿no? Sí, 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 sí. Creo que sí, cuando secuestra a Sakazama y todo. Vale, que sí, bueno. Bueno, ya has pelado un poquillo. Sí, básicamente pasa eso. Sakazama es secuestrado por Mara. Bueno, no sé si lo secuestra Mara o se lo manda a Shura controlado a secuestrar a Sakazama. Bueno, en caso, ya se ha pasado. Y nada, todos ahí tranquilos, encuentran la nota diciendo que no se preocupen, ¿verdad? Y algunos sospechan, otros no sospechan. Y luego ya dicen como que, oye, esto es un poco raro, ¿no? O sea, se ha destruido el templo, ha pasado todo esto. Y oye, que Sakazama todavía no viene, compañero. ¿Qué está pasando aquí? O sea, algo está pasando, ¿sabes? En fin, lo van a buscar, lo van a... En fin. Que empieza un portal, abro un portal Mara. De reunir a todos los estos de... ¿De cómo se llama? De... Joder, no me salió el nombre. De lo que tenía... ¡Ay, Dios! ¡Ah! No sale. Bueno, que tenía la espalda, que era divino eso. Pues eso, básicamente. Los reúne todos. Y ya empieza a atacar a la tierra. Empieza a mandar un montón de vicios. Buah. Unas cosas. Empieza a encontrar a la humanidad. Y nada. Que... Empieza el combate. Luego el resto nos empieza a encargar de... De los vicios. Y que... Taisaken y Ponten vayan a... A rescatar a Sakazama. Luego encontramos el que aparece. Creo que... Si no os caigo la memoria. Entré en la portada. Me parece mal. Digo, mal a este... Ashura ha poseído. O... O Sakazama ha poseído. Porque también lo posee al final. No lo sé. No lo sé. Porque justo acabó el capítulo. Y se le ve... Se ve una mano que recorra solo. Y ya está. Y empieza el esto. Y Luiz es en plan. De qué cojones me acabas de comentar, compañero. O sea, tengo que esperar una semana para verlo. Estuvo hypeando el capítulo. Fue muy hypeante. Y se espera otra batalla épica. Tipo... Como pasó hace dos o tres capítulos con... Taisanten y Ponten. Taisanten y Ponten. Taisanten y Ashura. Pues se espera a la misma hora. Pero Taisanten y Ponten contra... O Ashura. O Sakazama. Venimos que es más fuerte. O Puek contra el mismo Mara. Que puede estar... Taisanten no. Lo siguiente. O sea... Uh. 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 Vamos a ver el capítulo número 10. Pone. No dice mía para frutos dudosos. Mara finalmente se ha movido. Los Budas evacúan a la gente de los problemas que inundan la ciudad. Por otro lado, Taisanten y... Y... Pero aún no. No me imagino que se aponte. Eh. Que era un naranjito. Encuentra a un Buda sombrío que nunca ha estado allí. Pero que es pero al que se ha tragado los problemas por los problemas de Mara. También enfrente... También enfrente a las dos personas. Ashura. Que perdió su ego. Y... Con un cor rojo se tiene. ¿Lo veis? La habéis poseído. Y es lo que dice Ashura. Ashura dice... Me engañaste. Y le poseí todo. Y... Ni un mara dice. Ahora ya no tendrás que poco parte de nada. Ya no te habrás consumido por esa... ¿Cómo se dice? ¿Cómo lo dice? Puede ser vicio o algo así que recuerdo que dijo. Un poco... Y dices que hijo de puta hermana. Al final se benefició de... Del que la ayudó. ¿Sabes? En fin. La habéis Ashura se dio cuenta que no confíes en la gente. No te dejas manipular por los sentimientos de haber perdido a la niña. Que sí. Que era como una vez que a Padre y coño. Pero... Igualmente. ¿Sabes? No te tienes que dejar de influenciar por eso. ¿Sabes? En fin. Bueno. Vamos a ver... ¿Qué pone? ¿No hay que pone? Aquí está el halo. Aquí... ¡El halo! No me salió el nombre. ¡Cojones! Dios. Me ha costado la eternidad sacarlo. Bueno. Que estábamos viendo aquí a Amara. Que ya tiene el halo ese divino. Con lo cual. Si su fuerza ya era fuerte. Entonces ahora se multiplica por... Por mucho. Según todo su fuerza. Y este poco de seis es que estoy jugando a Pastel Memories. Que ya haré un vídeo especial sobre la noticia mala que ha salido a Pastel Memories el viernes pasado. O el sábado creo que fue. Que ya lo comentaré en un vídeo aparte. Y me gustaría hacer algo. Y que vosotros me ayudaseis. Si es posible. Pero en fin. Bueno. Aquí estamos viendo aquí a Amara. Aquí a Shura. Ya con... Supe... ¿Cómo se dice? Poseidísimo tío. Está ahí en plan de... Tuve a partir la boca negro. No sé por qué. Tengo ganas de partir tu boca. Te voy a partir la boca. No, pero en serio. Fue la coña. Claro. Ahora Shura está siendo manipulado. ¿Sabes? Y no creo que se pueda llevar tan fácil. Tendrán que derrotar a Shura para... Que se libere... De ese control. Me imagino. En fin. Si. Parece ser que a Shura es que no te hagan enfrentar. Porque son... O sea, el primero. Así que eso quiere decir que va a ser el primero en enfrentarse. Oye. Es que Shura es dudado. Y todo eso. El chico no es un chico de verdad. Es que tienes voz de... De un poco de chico... Chico raro, pero... Tienes el cuerpo de chica. Pero no tiene su país. Ese es otro problema. Es que no tienes lo su país. No sé si eres chico o chica o es plana. O no lo tengo ni... En fin. Aquí seguimos que parece ser que los... Que siguen los Budas aquí todavía. Y enfrentarse a los demás vicios que hay por toda la ciudad. Y aquí vamos a quitarse antes de un bote que... Van a hacer una ulti. Porque... Joder. Madre mía. Mira los chavales. Están en plan de... Es que esta batalla va a ser de épica. Estos dos capítulos... Este. Más los dos capítulos que quedan. O el siguiente imagino. O sea, hasta la once. Pero van a ser de... De partir madre. Chaval. A Mara, eh. Va a ser en plan de... Mara... Deja sacas a Mara. Que si no te partimos la boca negra. Lo más seguro es que los rescate. Y después se enfrenten contra la saca. Por seguida. ¿No puede dar toda suena? Y después vuelve a la normalidad. Y se enfrenten contra Mara. Super... Tochísimo ahí contra todos. Lo más seguro. Me lo imagino. No tengo la más niña duda que... Se va a enfrentar a todos ahí. Se va a enfrentar a todos contra Mara. O sea, el mismo Osuro se va a enfrentar. Me lo apuesto. Pero bueno. Es que está pintando bastante bien la movida. Está pintando bastante bien. Así que... Pues nada más. Con esta imagen yo me despido. Así que... ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!